Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo el siguiente video que tiene que ver con 7 puntos que veo que tienen en común los hitmakers. Cuando me refiero a hitmakers, me refiero a cantautores que son exitosos con su propia carrera, es decir, son conocidos obviamente por cantar y tocar sus canciones, pero también comparten y hacen canciones para otros artistas. A eso me voy a referir con hitmakers, es decir, que sacan un sencillo, una canción y suele tener bastante éxito, ¿no? Entonces sacan una, otra, 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 otra. Por ejemplo, el caso de un hitmaker muy conocido, era el caso del señor Juan Gabriel, que tema que sacaba, o sea, boom, ¿no? O temas, por ejemplo, como del señor Marco Antonio Solís, que también han sido interpretados por otros artistas. Y para dar un ejemplo un poquito más actual, podríamos hablar también, por ejemplo, de José Luis Roma, que ha compuesto canciones dentro de su grupo, Río Roma, pero también ha pasado canciones a Alejandra Guzmán, a Jajash, a Yuridia, entre otros artistas, por ejemplo, también dentro del regional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es a lo que nos vamos a referir, son algunos ejemplos de lo que son más actuales que quizás muchos conozcamos en cuanto al hitmaker. Pueden haber muchos más cantautores, pero no me voy a enfocar en hacer toda una lista de quién es y cómo y todo, pero la idea creo que se entiende qué tienen en común estos artistas. Y en este caso me voy a enfocar un poquito en el caso de José Luis Roma y Jessie Joy, Camilo Echeverry, que son un poquito los cantautores que están actualmente pegando muchísimo dentro de la industria, ¿no? Una de las cosas que yo veo que tienen en común y que suele obviamente ayudar muchísimo es que aparte de ser compositores, ellos por el hecho de ser cantautores, es decir, que sean conocidos ellos mismos, les da posibilidad de estar más al foco de que otros artistas puedan de alguna manera ponerles más atención o de repente escuchen tal tema y digan, ah, ¿de quién es? De fulano de tal, ok, y también compone. Entonces ahí empieza como a darse a conocer que ya son compositores, entonces de esta manera también les ayuda para que otros artistas se interesen en grabar sus temas. Bueno, obviamente, aparte de que son muy buenos temas, pero me refiero a que tienen más reconocimiento, están más en el ojo de la mira de que otros artistas se interesen en grabar algún tema de ellos, ya que ya son más conocidos y es como alguien que ya está a la vista, ¿no? Y aparte de eso, en cuestiones legales, pues es mucho más fácil para un artista que está firmado colaborar con otro artista que también está firmado, que de alguna manera sabe los procesos y todo esto para evitar problemas con copyright, problemas de litigar por un tema, que si era de este, que si era lo otro, es decir, todo ya lo tienen más estructurado y es simplemente más sencillo también para que la discográfica de alguna manera del sí, todo esto es un poquito más fácil de esta forma, ¿no? Ok, número dos, suelen tener repertorios bastante amplios, es decir, que constantemente están creando canciones y esto hace que tengan ahora sí que más posibilidades de éxitos, ¿no? Porque entre más canciones creen, pues más posibilidades de que estos temas vayan pegando. Digamos que si ellos sacan 10 temas, obviamente estoy hablando de compositores que son muy buenos, 10 temas, pues no sé, de repente 3, 4, a veces hasta más, salen siendo un gran éxito. Entonces el repertorio es bastante amplio y aparte obviamente si son muy buenos probablemente les guste muchísimo la composición y hagan un tema otro y otro y otro y otro todo el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que también veo es que las melodías son bastante obviamente comerciales y cuando me refiero comercial a la melodía, ya sabemos que la melodía es lo que lleva la voz del cantante en la mayoría de los temas, obviamente, siempre y cuando obviamente lleven la voz, ¿no? A menos que sea una instrumenta. Entonces suele ser bastante pegajosa las melodías, es decir, tienen como esa habilidad de que las melodías que ellos sacan de sus cabezas, ¿no? O sea, pegan, o sea, te gustan, se adhieren, no sé, la gente, la mayoría de la gente que las escucha les gustan las melodías, son bastante, se puede decir que bastante amplias en cuestión de que la gente les guste el sonido de las melodías, los brincos, los intervalos y todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, otro ejemplo ahí para poner sería, por ejemplo, Max Martin, ¿no? Que ha hecho muchísimos temas, otro hitmaker dentro de la industria, pero es del lado de Estados Unidos, música inglesa, donde canciones que él pasa a artistas, o sea, son un boom. Y, obviamente, una de las cosas que él resalta muchísimo al momento de componer es que si no tiene una buena melodía prefiere no seguir con el tema, es decir, siempre se enfoca muchísimo en lo que es la melodía, en el conteo de las sílabas, que todo esté de acuerdo para que sea mucho más memorable. También repiten patrones porque al cerebro nos le gusta que los patrones y, obviamente, la música es mucho más absorbible si se repiten las cosas, especialmente si estamos hablando de que la exposición, a veces en radio, a veces en... No es como que tú escuches una canción si no te gusta la primera vez, quizá la escuches una segunda vez, pero si ya no te gustó ya, lo olvidas el tema, ¿no? Pero si te gustó la primera vez o me dio algo, entonces la vuelves a escuchar y así se vuelve como que este amor por la canción, no esta, ah, me gusta la canción, ¿no? Bueno, número cuatro, tienen patrones de repetición en los coros, es decir, los coros son bastante, bastante, ahora sí que el punch de las canciones, la cosa más memorable del tema y, entonces, los coros suelen ser bastante memorables. Hay canciones que, por ejemplo, los versos no son tan, 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 que digas, wow, pero que tiene, si la canción tiene unos coros muy buenos, es decir, si la canción llega a ese punto donde el clima, que es el coro, suena con bastante intensidad o es bastante interesante, suele pegar muchísimo, aunque muchas de las cosas que veo aparte del coro es que el coro llegan antes del minuto, ¿no? O sea, tienen ciertos, ahora sí que ciertos tiempos, ¿no? O sea, creo que es un enfoque que ellos siempre checan, ¿no? Número cinco, veo que ellos no han parado de estar todo el tiempo como trabajando, ¿no? O sea, siempre están constantemente trabajando, haciendo cosas y eso creo que también es muy importante la constancia, lo cual ayuda a que la inspiración esté, ahora sí que, cerca del artista que compone, ¿no? Al estar expuesto totalmente a estar haciendo arte una y otra vez, es decir, que no hay como, no voy a tomar diez años y luego vuelvo a aparecer, sino que es algo constante, que están constantemente haciendo canciones y eso ayuda a que la inspiración esté súper fresca y todo el tiempo estén creando más y más, ¿ok? Entonces, la constancia. Número seis, la estructura de las canciones. Yo noto que tienen partes lentas, partes rápidas y tiene un balance entre lo rítmico y hay partes rítmicas, hay partes menos rítmicas, entonces ese balance, ese contraste hace que sean mucho más interesantes las canciones y también hay muchísimo esto del conteo de las sílabas, es decir, que en el verso la primera línea lleva tantas sílabas y luego en el segundo verso también e inclusive también hoy en día se está utilizando muchísimo que los segundos versos tengan pequeñas variaciones, viene a ser lo mismo, pero pequeñas variaciones ya sea en el arreglo musical o ya sea en la melodía. Entonces, el conteo viene a ser bastante importante para que estas nuevas pequeñas ideas encajen bien en toda la canción. Entonces, ¿a dónde voy con este punto? Que si nosotros hacemos una canción y no tenemos el conteo de las sílabas o de repente estamos cambiando mucho la melodía, probablemente nuestro tema no vaya a gustar tanto y es más una cuestión de... o sea, sí puede llegar a gustar a cierta cantidad de gente pero digamos que si nosotros queremos crear un hit, algo que sea wow, que guste a la mayoría de la gente si necesitamos seguir esos patrones de conteos, si ese es el objetivo, ¿ok? y otras cosas dentro de la estructura, que por ejemplo el coro llegan antes del minuto es decir, si llevamos así como que la canción, la canción y la canción y las personas esperan mucho para llegar al coro, por lo general ya suelen aburrirse y probablemente no les guste tanto el tema a la mayoría de la gente, como siempre estoy diciendo, a la mayoría no significa que dos, tres personas o cierta cantidad de gente si les guste, pero a la mayoría quizás no porque estamos acostumbrados a que los hits tengan esta estructura, es a lo que estoy tratando de referir y obviamente las canciones, al menos las que están haciendo hoy en día no duran más de... es decir, muy raro que lleguen a los cuatro minutos es decir, casi todas están en 3.30, tres... inclusive algunas en tres y la razón es porque en las radios está requiriendo que las canciones tengan menos duración así que no sean tan largas porque después batallas para meterlas en radio, ¿no? y obviamente melodías repetitivas, es como que tiene que estar allí y número siete, las producciones suelen ser bastante buenas y obviamente también es un plus, es decir, trabajan con grandes productores y cuando me refiero con grandes productores me refiero a personas que puedan escuchar la canción y ver qué tipo de instrumentación, qué tipo de efectos le van a quedar más a esa canción para vestirla bien, es decir, si ya la estructura de la canción en sí es muy buena y le pones un arreglo musical que le vaya muy bien es como que tienes wow, o sea, la súper, súper canción entonces el arreglo musical también tiene mucho que ver y cuando digo el arreglo, también obviamente tenemos que incluir lo que es la mezcla y la masterización que esté en los niveles adecuados y todos esos detallitos van sumando al tema, ¿no? por ejemplo, puedes tener un buen bombo y un buen bajo pero si no le sabes exprimir, no sabes como en qué partes lo vas a asumir más o de repente puedes tener un bombo y estás tapando a la voz entonces todas esas cosas también vienen a ser importantes al momento de tener el tema a un cierto nivel para que éste pueda lograr el objetivo que sea un hit entonces estas siete cosas me parecen muy importantes tomarlas a consideración si nos gusta la composición, si somos cantautores o si simplemente queremos pasar nuestros temas a otros artistas creo que estos siete puntos nos pueden ayudar muchísimo a poco a poco ir como que tomando nota ir haciendo ajustes dentro de nuestros objetivos dentro de lo que nosotros queremos crear, ¿ok? bueno, espero les haya gustado este video no olviden suscribirse, darle like al video si les ha gustado o en los comentarios déjenme saber qué piensan ustedes de lo que he dicho qué están de acuerdo, qué no, qué le agregarían al video y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada de contenido estoy subiendo bastante video bastantes, bastantes, bastantes de piano, de esto que tiene que ver con composición o con marketing y nos vemos a la próxima bye bye me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado y si ya no te vuelvo a ver todo huele a final todo huele a final y si te vas no sé por qué si mi amor te di todo sin condición todo huele a final todo huele a final todo huele a final ¡Gracias por ver!